... Las imágenes hablan por sí solas. Ahí estamos viendo el barrio El Progreso, esta situación de esta persona, el vehículo, en calles absolutamente anegadas. Cayeron 90 milímetros en 6 horas en la ciudad de Mar del Plata, cuando el promedio en abril es de 72 milímetros. Bueno, allí vemos un hombre que rescata de este vehículo a esta señora y otras imágenes como Castelli, Hipólito y Rigoyen. Vamos a ir repasando distintas imágenes de lo ocurrido en la ciudad de Mar del Plata. Hay 40 evacuados, 12 auto evacuados en el barrio Serena. Barrios más complicados, zona puerto, juramento, también el micro y macro centro en algunos lugares, en el barrio Cerrito. Esta postal que se viralizó enseguida, la de la costa. Miren Interlagos. Así de esta manera, este lugar del karting, para tener una relación y una referencia de lo que ha ocurrido en la ciudad de Mar del Plata, totalmente inundado, este lugar de la zona del puerto de Mar del Plata. Desde el gobierno municipal piden no salir de las casas durante el día de hoy y en lo posible mañana también. Porque hay una mejora temporal del tiempo, pero luego desmejora, otra vez lluvias y vientos. De salir de las casas piden por favor circular por avenidas, no por calles. En este momento está trabajando el Intendente Carlos Fernando Arroyo, el Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, otros funcionarios, como Irma Garagiola, Desarrollo Social, están en el COM. Miren esta imagen. Rawson al 2900. De no ser justamente por ese poste, este vehículo terminaba incrustado en una vidriera. Se necesitan pañales y artículos de higiene que se pueden entregar en la Secretaría de Desarrollo Social o en el Palacio Municipal. Hay cortes de luz en distintos barrios de la zona oeste, algunos por problemas técnicos y otros solicitados por prevención, por precaución. Dramática entonces la situación en este momento en Mar del Plata. Hay una leve mejora, pero se esperan más lluvias. Gracias.